Cell, el aterrador monstruo bioandroide, creado a partir de la amalgama genética del resultado de reunir las células de los mejores peleadores de las artes marciales, y también de varios seres alienígenas tales como los Saiyajin, el Namekusejín Pícoro y, por supuesto, el tirano Freezer y su padre, el Rey Cold. Sería gracias a este extraño método de clonación que este monstruoso villano conseguiría unos poderes increíbles, así como un ki extraño y perturbador, el cual era descrito por los guerreros Z como una combinación extraña de los ki de varios de ellos, junto con los de los extraterrestres del frío. Y es que, si nos ponemos a pensar solo por unos instantes, no es difícil llegar a la conclusión de que Cell, por obvias razones, fue concebido como el villano perfecto hasta estos momentos, puesto que posee principalmente las mejores habilidades en las artes marciales, así como un control espiritual y del ki completo. Tiene las mejores técnicas y la capacidad de combinarlas a su conveniencia y hacer combos devastadores. Posee las habilidades pasivas y genéticas de los Saiyajin, tales como la capacidad de aumentar sus poderes enormemente y, en especial, el poder se encaye, el cual le permite volverse más poderoso cada vez que este se recupera de una grave herida. Posee la gran capacidad de supervivencia que este heredó de Freezer y su padre, la cual le permitía sobrevivir a grandes daños de batalla y unas células capaces de resistir a los ambientes más hostiles, así como su única habilidad de respirar en el espacio. Y si todo esto le sumamos la capacidad Namekusei para regenerarse, tenemos a un ser hack por donde se le vea. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en una de las capacidades que este adquirió de los Saiyajin. Si, tal y como el título de este video lo indica, hablaremos de la capacidad que pasó más desapercibida de este personaje por los fans y la que en realidad le confiere su mayor fortaleza a Cell para sus combates, a la cual este monstruoso villano le debe la mayoría de su poder total. El poder transformarse en Super Saiyajin en medio de la batalla, puesto que en varias ocasiones se le vio a este antagonista poseer esta capacidad tanto en el anime como en el manga. Y aunque este tema puede ser algo difícil de asimilar, en el siguiente video te daré a conocer lo que hace a este personaje ser tan increíble. Y ya sin más preámbulos, en este video te respondo ¿Cell se puede transformar en Super Saiyajin? Primero que nada antes de comenzar he de aclarar que este video es parte de un dúo de videos dedicados a este singular y genial personaje. En si este video es el más importante de los dos, pero te dejo aquí el anterior puesto que es muy importante para la comprensión de este, así que te lo dejo justo aquí para que pases a verlo de inmediato y luego regreses a este, está también en la descripción por si no te aparece aquí. En si ambos videos se complementan, además de que son muy muy necesarios para comprender el nivel de poder de Cell con el fin de poder explicar cómo funcionan sus habilidades y poderes de aquí en adelante. A fin de poder comenzar con sus videos de ¿Qué tan poderoso es Cell? que te lo dejo también aquí por si me ves en una fecha posterior a su realización. El poderoso Cell fue creado por el Dr. Maki y su desarrollo total llevó un proceso muy lento, el cual superó los 20 años. Como mencioné en el video pasado, Cell poseía un poder base, el cual este podía aumentar y disminuir al igual que el de los demás guerreros Z, además de poder aumentarlo absorbiendo a otros humanos. Y como mencioné, este al regresionar y volverse un huevo y viajar al pasado se reinicio por así decirlo, volviéndose más débil nuevamente. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues bueno, brevemente se los explicaré, diciendo que en su línea temporal él asegura haber buscado a los androides por todas partes, cayendo en la cuenta de que estos habían sido destruidos por Trunks quizás. Lo cual, sumado al hecho de que este ya había absorbido a muchísimas personas en su futuro, nos dice algo muy importante y es que Cell ya poseía los poderes para superar a los androides. Y si han seguido nuestros videos hasta ahora podrán darse cuenta que en el futuro ellos poseían en realidad la misma fuerza que en el presente. Es entonces que si Cell al llegar a la línea del presente no podía siquiera derrotar a Piccolo fusionado con Kamisama, el cual, ojo spoilers, era tan fuerte como el número 17, entonces esto significaría que por ende Cell no podía derrotar a 17, dándonos a entender que en algún momento éste se debilitó. Obviamente fue cuando revirtió su proceso anatómico y hacer la regresión a Larva Huevo. Una vez explicado esto y complementando la información pasada, asumimos que el poder de Cell en realidad era muy bajo al enfrentarse al poderoso Kamikoro. En realidad era una basura como tal. Recordemos que Piccolo no luchó totalmente en serio a fin de descubrir el origen de Cell. Y si es que existía alguien detrás de todo eso el cual lo mandó a esa línea temporal. Claro que tras descubrir la verdad, Piccolo decidiría aniquilarlo, pero éste se escaparía absorbiendo una porción de sus poderes en el proceso. Lo interesante viene a partir de aquí y es que tras absorber cientos de miles de personas Cell aumentaría drástica y descomunalmente sus poderes, aumentando su poder base y sus poderes ocultos legendarios. Y éste mismo admite que se excedió en cuanto a la absorción de humanos y se alimentó con más de la cuenta. Sin embargo, como mencioné, su poder base no era mucho, pero todas esas pobres almas alimentaron sus reservas de Ki, las cuales se vieron magnificadas gracias a su increíble capacidad de transformarse en Super Saiyajin. Con esto, los poderes de Cell serían increíbles y en el anime lo adaptaría de manera excelente, dándonos a entender el sufrimiento de los que fueron sacrificados para que Cell tuviera esos poderes haciendo del momento algo aterrador y completamente diabólico. En el anime no hay dudas, el poder que Cell presentó era el del Super Saiyajin, puesto que la aura dorada era característico únicamente en ellos y al poseer las células de los Saiyajin esto no debería ponerse en duda. Sin embargo, existen pruebas por si aún lo dudan. En el manga, en estos momentos a Cell se le ve un aura bastante parecidas a las de Goku y Vegeta en sus transformaciones de Super Saiyajin y en las pocas páginas a color donde estas auras hacen aparición, casi siempre se nos presentan de color blanco, lo cual no quiere decir que el color canónico del aura del Super Saiyajin sea siempre blanco. Lo que pasa es que en ciertas páginas a color los personajes son presentados con colores algo extraños, con colores los cuales sabemos que no son los verdaderos, esto siendo sólo una representación artística quizás. Todos sabemos que el color del Super Saiyajin y su aura es dorado, únicamente hago esta comparativa puesto que Cell presenta la misma aura tanto en el anime como en el manga, comparándolo obviamente con los de los Super Saiyajin. Obviamente Cell en todas sus fases posee esta capacidad y antes de presentarles otras pruebas, no, no existe nada que nos contradiga con esta afirmación, puesto que aunque muchos piensen que el poder de Cell debería ser representado de esta manera, la verdad es que al igual que Goku, Gohan o Vegeta, el poder de Super Saiyajin sigue siendo su propio poder, poder el cual mantienen oculto. El hecho de que Cell posea el Super Saiyajin, también nos ayuda a resolver la incógnita del porqué este villano nunca ha sido. Debería usar el Kaioken en contra de Gohan para derrotarlo, puesto que si tuviera sus poderes en realidad así, y mi información que les estoy presentando del Super Saiyajin, fuese falso, entonces al usar el Kaioken, este ya duplicaría sus poderes, en Kaioken x3 superaría a Gohan y en el Kaioken x10 lograría hacerlo pedazos sin lugar a dudas, sin tener un gran daño. La cosa es mejor explicada como que simple y sencillamente al igual que Goku, para Cell es mucho más viable o factible usar su poder en Super Saiyajin que el de Kaioken. Para mí, otra prueba irrefutable de que Cell es un Super Saiyajin es cuando le mostró a Trunks, tras ver su transformación en Tercer Grado o Dai San Dankai, que éste podía realizar la misma transformación, pero la cual no era una transformación viable en un combate, o cuando éste la usó estúpidamente contra Gohan Super Saiyajin 2 en el momento que perdió la cabeza, y quién sabe, creció tanto de tamaño que inclusive pudo haberla combinado con, no sé, la habilidad de Picoro para volverse gigante, ideas para otro video. En fin, si con esta prueba no se convencen de que Cell se puede transformar en Super Saiyajin, tenemos la última y más clara de todas. Y es que si bien Cell se equiparaba al poder de los Super Saiyajin Full Power gracias a sus enormes poderes base, tras ser derrotado, éste adquiriría un incremento gracias a mí, gracias al Senkai, y tras volver en su estado perfecto, Cell llegaría transformado en Cell Super Perfecto, o más bien Cell en fase de Super Saiyajin 2, puesto que éste presentaba los rayos característicos de esa fase, y un ki más denso y agresivo, además de que las menciones de que ahora se encontraba en el mismo nivel que Gohan. Sin lugar a dudas, todo esto no hace más que confirmarnos lo que ya sabíamos. Cell tiene la capacidad de usar las formas de los usuarios de los cuales posee material genético, y aunque Cell no sea un Saiyajin como tal, y no posea cabello, o sus ojos no cambian de color como un Saiyajin al transformarse, podemos asumir que éste posee el poder legendario en su propia versión, haciéndolo una variante única tal como el Super Saiyajin legendario de Broly, o algo por el estilo. En fin, espero que este video haya sido de su agrado. Les recuerdo también que esta es mi manera personal de ver Dragon Ball Z, en ningún momento les estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, sin embargo, no pueden negarme que toda la información aquí presentada se basa en hechos muy sólidos, y les invito a comentar con respeto, obviamente, lo que ustedes piensan. Si tienen una teoría diferente, me encantaría que la compartieran con todos nosotros, a fin de aprender y crecer más como comunidad, y les recuerdo, antes de despedirme que, a partir de esta explicación, podremos entender más los poderes del Biondroide Cell, los cuales vienen a partir de aquí. Biondroide Cell